Hola que tal, bienvenido a DRTEC TV y hoy tenemos otra nota de buenas noticias para usuarios del Redmi Note 8 y Redmi Note 8T en cuanto a posiblemente la futura actualización en tal vez este mes incluso de MIUI 12 quédate para que explique yo por qué creo que va a llegar en este mes y por qué ojalá y sea así pero esperemos y también no se alarga un poco más la actualización así que comenzamos Estamos grabando con el Redmi 9C la nota del día de hoy le he hecho varias pruebas de juegos a este dispositivo que están ya en el canal y faltan algunas cuantas de probar por ejemplo Minecraft Asphalt lo vamos a estar probando en este dispositivo que es un gama de entrada por un muy buen precio y que el rendimiento ahora me ha gustado bastante quédate también porque ya esta semana que viene sale el review de este dispositivo y de una vez te digo que es una muy buena opción si te interesa algo no tan caro pero que tenga bastantes prestaciones y si te has perdido los videos de gameplay que he subido con este dispositivo probablemente es porque no estés suscrito al canal así que aquí abajito está el botón rojo dale click y del otro lado está la campanita dale click ahí para que no te pierdas de las notificaciones de cuando suban videos nuevos de este dispositivo o de más noticias o de próximos unboxings que llegan ya esta semana que viene ok tenemos aquí la nota y es estamos mediante clínica web si de nuevo un usuario dijo en el foro de Xiaomi sabes que ya estamos hartos que pasó nosotros nuestros usuarios del Redmi Note 8 donde está nuestra actualización y hay que recordar un poquito aquí que ha ido pasando desde julio nos dijeron que para finales de julio porque se empezó a probar la beta de esto a inicios de julio si no me equivoco y de todo esto lo hemos estado haciendo cobertura aquí en el canal desde inicios de julio se publicó la beta más bien están en beta interna por así decirlo en china y la están probando y la están probando y dijeron para finales de julio tenemos la beta la versión estable de la versión china y sobre eso pudimos deducir que ok tal vez a finales de julio también salga la versión estable global no pasó después dijeron que la versión estable china saldría a mediados de agosto así que iba a ser a finales de agosto para la versión global no pasó ya estamos en septiembre dos meses después de que se supone que íbamos a recibir MIUI 2 en el Redmi Note 8 y 8T y aún nada entonces de ahí esta frustración tal vez no coraje pero frustración de la mayoría de los usuarios que tienen este dispositivo que quieren la actualización y así como hay usuarios que quieren ya la actualización hay usuarios que quieren la actualización pero que llegue bien no importa que se tarde un mes dos meses pero que llegue bien la nota como tal está hasta acá abajo porque estas son actualizaciones diarias en cuanto a lo que ha ido pasando mediante MIUI 12 o en cuanto a MIUI 12 y es que un usuario le hizo una pregunta a un moderador de los Mi Community Forums y le dijo de los foros de comunidad de Xiaomi y el moderador le contestó básicamente muchos dispositivos que estaban en la segunda tanda de actualizaciones ya han recibido MIUI 12 en la versión global el resto de los dispositivos lo van a tener pronto ahí está la palabra pronto la palabra clave perrón pronto te pido por favor que esperes amablemente vas a saber en cuanto tengamos noticias sobre ello la palabra clave aquí de nuevo es pronto el resto de los dispositivos también la tendrán pronto vamos a ver directamente la parte de los foros donde pasó esto estamos aquí en los MI Community Forums los foros de comunidad de Xiaomi y el post es MIUI 12 Android 10 actualización para el Redmi Note 8 y aquí está lo que escribió este usuario preguntándole al moderador o a los moderadores de los foros hay que recordar también que los moderadores de los foros de los foros de los foros no tienen acceso directo a ellos ellos no son los desarrolladores vaya pero ellos tienen contacto directo con los desarrolladores y pueden comunicar entre usuario y desarrollador y o sea entre el desarrollador moderador le pasa a la comunidad y así es como se va sabiendo esta información el post como tal hola cuando nosotros los pobres e indefensos usuarios de Redmi Note 8 vamos a tener MIUI 12 o la actualización de Android 10 estamos hartos de escuchar muchos dispositivos de Xiaomi antiguos y de gama más bajas lo han recibido pero aún nosotros estamos esperando me siento muy mal por nosotros como que hemos sido traicionados por Xiaomi Redmi Note 8 fue uno de los mejores dispositivos que se vendían en el 2019 compitiendo con muchos Samsung y Huawei e incluso dispositivos de Apple y eso si se vendieron muchísimo millones de unidades vendidas el año pasado y millones vendidas este año también porque ignorando esto el Redmi Note 8 es un muy buen dispositivo una buena calidad de construcción un buen rendimiento unas buenas cámaras y un diseño repito muy bonito además que de buena calidad donde nos quedamos por qué solo dime por qué y cuando nosotros preguntamos los usuarios nosotros preguntamos sobre cualquier actualización o algún tiempo lo intentan de ignorar dándonos o algunas respuestas sin sentido por favor denos algún tiempo esperado para que podamos esperar antes de tirarnos estos dispositivos en la basura solo por favor posdata compré mi Redmi Note 8 esperando aunque mucho esperando ansiosamente compré mi Redmi Note 8 ansiosamente aunque muchos de mis amigos me dijeron que no la haga y están en lo correcto estoy estoy triste ahora I'm disappointed no me llega la traducción ahorita pero básicamente está desilusionado por así decirlo y aquí tal vez es lo que digo si es cierto que no ha llegado la actualización y que muchos sienten frustración pero yo creo que el dispositivo no deja de ser bueno con MIUI 11 y ya hice un video sobre MIUI 11 vs MIUI 12 y por qué MIUI 11 también tiene ciertas ventajas que MIUI 12 aún no tiene en especial en el área de estabilidad ese video está en el canal nuevo que acabamos de crear de RTEC TV Plus voy a dejar un post en la pestaña de comunidad si quieres ir a ver ese video para ver cuáles son las diferencias entre MIUI 11 y MIUI 12 y por qué cada una tiene sus ventajas a esto el moderador le comentó oye muchos dispositivos que estaban con fecha para la segunda tanda ya han recibido MIUI 12 en la versión global esto es la segunda tanda de la versión de China por así decirlo entonces de los de China ya han recibido algunos su versión global el resto de los dispositivos también lo van a tener pronto espero por favor esperes lo más amablemente que puedas en lo que sabemos en lo que se llega a saber si hay más noticias al respecto la palabra clave también aquí es pronto y el hecho de que hayan dicho que muchos dispositivos de la segunda tanda de China ya recibieron la versión global estable quiere decir que lo más probable es que la versión estable 3 que es en la fase 3 que ya hablamos de que está comenzando si se haga este mes y más después de que nos dice este moderador que tiene contacto directo con los actuales con los desarrolladores de MIUI nos está diciendo que va a llegar la actualización pronto así que hay que estar atentos a las noticias tal y como dice el aquí para saber en qué momento van a decir ok estamos probando ya una beta en la versión global una beta global estamos probando una beta cerrada una beta abierta y sobre eso vamos a ir poder deduciendo más o menos cuando sale esta actualización de MIUI 12 para el Redmi Note 8 una cosa que hay que recordar es que es muy probable que llegue primero para la versión de la ROM china del Redmi Note 8 y después llegue para la versión global porque así es como maneja Xiaomi sus actualizaciones así es como ellos lo hacen dado que es su mercado natal y ahí pueden probar mejor ver que no haya ningún error ni ningún fallo grave entonces primero vamos a ver una versión de la ROM estable china para el Redmi Note 8 y si pasa igual que el Redmi Note 8 Pro que el Redmi Note 9 ya iremos viendo la versión global estable en unos 2 en unas 2 semanas en unos 15 días después de que salga la versión de China sale la versión global estable al menos eso pasó con el Redmi Note 8 Pro eso pasó con el Redmi Note 9 eso ha ido pasando con el Xiaomi Mi Note 10 tanto el Mi Note 10 normal como el Mi Note 10 Pro como el Mi Note 10 Lite entonces es una tendencia que se ha cumplido en muchos muchos dispositivos primero la versión china y después a las 2 semanas 15 días 3 semanas máximo si no me equivoco para el Redmi Note 9 va saliendo la versión global estable aunque recordemos que siempre la lanzan de una manera escalonada y no te va a llegar luego luego a tu dispositivo en cuanto a la anuncia de aquí es todo ya vemos el post directo aquí en los foros de Xiaomi que el moderador le dijo los demás dispositivos lo van a recibir pronto esa es la palabra clave porque si recordamos en agosto jamás mencionaban la palabra pronto ni va a llegar en esta fase nada simplemente decían después 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 no hay tiempo estimado ahora ya no se incluyen estas palabras eso quiere decir que los desarrolladores ya están terminando o ya saben de algún progreso que se está teniendo es todo por este video espero te haya informado si fue así por favor dale like y compártelo con tus amigos para que sepan más o menos cómo va esto de Mi 2N Redmi Note 8 también suscríbete al canal si no lo has hecho acá abajitas al botón rojo dale click y activa las notificaciones con la campanita que está de este lado de acá para que no te pierdas de futuras noticias y demás videos que siguen a hacerle al Redmi 9C y al Redmi 9 que también tenemos en el canal es todo y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!